Música Seguimos con más de Talento de Corazón Juvenil Venezuela Recuerden que al finalizar nuestro programa de hoy Usted podrá hacer su votación por el participante de su preferencia A través de nuestra página web Que es www.corazonyanero.com Y que solamente dos participantes seguirán a la ronda final Bueno, es momento de conocer quién será el participante Que viene desde la tierra de María Leónza Música Música Bueno, Venezuela, vamos a trasladarnos a Yaracuy para escuchar las palabras del señor Riera Quien nos va a comentar cómo se siente con la clasificación de su hijo en esta semifinal El domingo cuando estábamos reunidos en familia esperando ese gran resultado En pase a la semifinal Pues fue un tanto angustioso Porque pasaron primero los resultados de las dos niñas Y después pasaron a un femenino Y de último pues llegaron a Luis Fue un impacto en la familia Fue una emoción muy grande Todos nos esperamos Por supuesto que Luis pasara a la gran semifinal Y de verdad que nos sentimos muy agradecidos con este programa tan maravilloso Que le permite expresar cada uno de los sentimientos A estos muchachos con tanto talento Aunque en Yaracuy no somos del llano Pero tenemos esa espina llanera Qué bonito tener la oportunidad de poder escuchar a todos y cada uno de los representantes De nuestros participantes Bueno, ahora sí estamos listos para escuchar todo el talento de nuestro representante del Estado de Yaracuy En esta oportunidad, Luis Riera Música Eres llanura infinita, tardecita Soy una vaca que brama y el lamento de un carrao Allá en lo lejos se tristeza en la sabana Bajo de un fuerte aguacero, certero Rebozado por las aguas y el llanero en su rebotar Huelca hueso, la persiguiendo un orejana Son cosas que aquí en mi mente por siempre estarán grabadas Porque esta llanura linda para que la más se agrada Allí fue donde aprendí a picar una campechana Como quisiera que vuelva esas épocas pasadas Cuando de madrugadita los peones se levantaban en el becerrero Concentro, con sus ojos arrebentadas Dirigiéndose al corral, cantandito una tonada Porque quiera su costumbre al recoger la vaca Algo que yo nunca olvido Soy de apariente cuando el invierno llegaba En aquel gran paradero Iba al rebaño y todos los días se plantaba Allá en la cama de Arisa Vi los aperos que mi abuelo utilizaba Sentí ganas de llorar A ver la silla solita y abandonada El corral de Pablo Apí Que da tristeza como estaba Se sacó el de Araguané Donde yo siempre amarraba El caballito lucero Con el que yo parrandeaba Solo se oye el silencio Y el canto de una guacara Y como si fuera poco Peor que una puñalada Ya no se mira el conguero Navegando en su curia De agaviotas y gonzas blancas Se encuentran desorientadas Dios mío, al ser el destino Frente cual ya no le pasa Escuchábamos Recuerdos Llaneros En la voz de Luis Riera Representante del Estado de Yaracuy Veamos qué nos tiene que decir Nuestra querida Yorelli Salcedo Gracias Carolina Luis Riera de Yaracuy Recuerdos Llaneros Del maestro Alisa Linas Bonito tema Buena voz Cuadratura Y ese baile me encantó A mí me gusta mucho bailar La música llanera Luis Sentí el tema Lento Mi recomendación Para la próxima Cántalo un poquito más movidito Un poquito más apurado Yo sé que lo puedes hacer Por lo demás Mil bendiciones Éxito Gracias Yorelli Por esas recomendaciones Tan maravillosas Y excepcionales Aparte te quiero decir Algo un tanto especial Soy un gran admirador Tuyo Me encantan todas tus canciones Quiero agradecerle Primeramente a Dios Por permitirme estar acá Nuevamente En Talento de Corazón Y a toda mi familia Que me apoya Constantemente en mi carrera musical Y a todos mis seguidores Que están pendientes En mis redes sociales En Instagram En Facebook Y en mi canal de YouTube Y no podemos olvidar A cada uno de los trabajadores Que aporta su granito de arena En Talento de Corazón Juvenil Y que hace que este programa Tan maravilloso Llegue a los hogares De Venezuela Muchísimas gracias Yorelli Salcedo Gracias también a ti Luis Riera Por tu participación Tenemos que hacer Otra pequeñita pausa Venezuela Pero recuerden Que la 92.9 Corazón Llanero Radio Tiene una excelente Programación Y nuestras redes sociales En todas nuestras plataformas Es Venimos en breves momentos Con muchísimo más De Talento de Corazón Juvenil